¡Oh! El caballo de Colás se había encabritado porque un tronco enorme cerraba totalmente el paso. Pero ¿por qué habían cortado el camino? El comercio es libre en tierras de Germania. Y ese era el único camino para Trestre. Sí, 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 claro, a la derecha el pantano, a la izquierda el foso, y allá el palacio de, ¿cómo se llamaba aquella familia que se había instalado desde hacía poco? Los Fontronca, Fontronca. De repente, el varón Fontronca, como si viera por primera vez a Colás, le dijo, hermosos estos dos, me los vendes, vender, aquí, ahora, con la lluvia. Bueno, pero, vender por vender, aquí o en el mercado, quizás si los vendían los dejaban pasar. Espera, espera, espera. En el mercado los vendería por cuatrocientos, incluso más. De acuerdo, os lo doy por cuatrocientos veinte. ¡Demasiado! Y como si hubiera dicho una gracia, los señoritos que el varón tenía alrededor... ¡Es demasiado, sí! ¡Demasiado! ¡Demasiado! ¡Demasiado!